Este es un breve informativo de Noticias 12. Especialistas en temas educativos aseguran que la falta de equipos tecnológicos en algunos hogares afectó a que muchos estudiantes no culminaran su año lectivo en línea. La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo atribuye al sector informal la especulación con el precio del queso. El Ministerio de Salud continúa registrando casos de COVID-19. En la última semana se contabilizan 41 contagios. Altos precios de útiles escolares previo al inicio de clases. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.